En un momento de trabajo en vivo y en directo, decime, la educación se cae a pedazos. Ah, una escuela más, una institución más en estas condiciones. Por eso tomamos contacto con nuestra compañera Alejandra Pereira, que ya trabaja en vivo. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. Un saludo también para Marcelo y para todos los televidentes. Y les quiero mostrar la situación que se vive aquí en la Escuela Virgen del Carmen del barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roca Alonso. Uno de los principales problemas que sufre esta institución, que atiendan bien, cuenta con casi 400 alumnos, nada más que en el turno mañana y tarde. Y el techo, literalmente, director, se cae a pedazos. Son como cuatro aulas que ellos no pueden utilizar. Aquí vamos a mostrar el que corresponde al nivel inicial. Un aula que debería ser más que seguro para los pequeños, para los más pequeños de la institución. Estas son las condiciones. Un techo que prácticamente no es resistente. Podemos observar que también el famoso cupií ya está consumiendo parte de la madera. Y vamos a conversar para que nos explique mejor con el director Víctor Romero, que es una difícil situación, director. Prácticamente estamos viendo por lo que tienen que pasar y muchos alumnos que tienen que dar clases. Les vamos a mostrar también de qué forman carpas y tratando también de protegerlos de alguna u otra forma. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto que estén visitándonos para que puedan ver un poco la realidad que estamos pasando. Tenemos el aula de nivel inicial con rascadura de pared, fisuras en los techos, también el tema de las vigas y tirantes por el cupií. Actualmente ya presentamos todos los informes pertinentes a la dirección de infraestructura del MEC. Vino el ingeniero Paredes, se comprometió con nosotros de que en la brevedad posible esto estarían solucionando. Solicitamos también el aula móvil, que también todavía no están llegando. Y tenemos también clausuradas las dos aulas de la planta alta por el problema de derrumbe de la rampa, porque tenemos alumnos inclusivos. Y esta es la realidad por la cual estamos viviendo. Y esperamos la colaboración del ministerio, de la municipalidad, para que podamos ir solucionando este tema. Nuestros alumnos actualmente están por los pasillos teniendo clases a la interperie. Esta aula donde nosotros nos encontramos, ahora el director, no puede ser utilizada porque hay riesgo de que el techo caiga sobre alguno de los alumnos. Así mismo, justamente por directiva del ingeniero Paredes, que es uno de los responsables del departamento de infraestructura del MEC, nos había solicitado la clausura de esta aula que es del nivel inicial, que cuenta con casi 45 alumnos. Vamos a mostrar compañeros, Marcelo, Sol, esta es uno de los lugares en donde los chicos dan clases. Estamos hablando de esta carpa, pueden observar también las sillas, y de repente suena un poco fuerte también, director. Vienen tiempos de lluvia, de frío, y los chicos están dando clases en estas condiciones. Así mismo, esta carpa conseguimos a través de algunos amigos vecinos de la comunidad, porque como le expliqué, todavía no recibimos las aulas móviles. Entonces, el viernes pasado tuvimos que salir corriendo de acá por el diluvio que tuvimos, y nos encerramos en las aulas que podíamos, verá, porque también los pasillos tienen muchas goteras, y como le dije a un padre, es mejor estar afuera que estar bajo esta carpa. ¿Cuántas aulas, o sea, no se pueden utilizar actualmente? Tres aulas, dos aulas en el pabellón de arriba, y un aula en el pabellón de abajo. Son tres aulas, por eso solicitamos las tres aulas móviles, y estamos esperándonos. ¿Ustedes tienen respuesta por parte del Ministerio? Hasta ahora las aulas móviles al menos no llegaron hasta aquí. Hasta el momento no, presentamos todas las notas, las supervisiones como corresponde, en tiempo y forma. No tenemos respuesta todavía del Ministerio de Educación y Ciencias. Director, ¿y qué se va a hacer? Porque también vemos que prácticamente vamos a mostrar esta rampa, y estas aulas que ustedes lograron hacer, por decirlo de alguna forma, gracias también a los padres. En estas vacaciones que los chicos no van a estar en el aula, ¿se puede arreglar esto o es poco el tiempo para hacerlo? De poder se puede. Yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que se va a poder, ¿verdad? Pero dependemos también del desembolso que haga la gente de la municipalidad. Porque tengo entendido que para hacer esto tienen que llamar por licitación, o en su defecto por emergencia. Esta rampa, por ejemplo, ahora resulta súper peligrosa para las criaturas. ¿Ellos no dan clases acá? No, no dan clases porque es peligroso, ¿verdad? Inclusive esto al quitar los encofrados se puede venir todo abajo. Entonces tenemos dos aulas recientemente inauguradas por la municipalidad, a través del fondo del FONACIE se construyó, y no lo podemos utilizar. Estas son las aulas nuevas, compañeros. ¿Podemos empezar un poquitito, director? Estas son las aulas nuevas que no se pueden utilizar justamente porque veían que era súper peligroso también que los chicos se suban hasta este lugar. Y son aulas que ustedes, director, hicieron con la colaboración de todos los padres. Las aulas se construyó con fondos del FONACIE. Gracias a Dios, siempre tuvimos buena apertura de parte de la señora intendenta. Lastimosamente también ellos dependen del informe de la gente de infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencia para la ejecución de las obras. Yo tuve ya una entrevista con la señora intendenta, con el ingeniero Lucas, y me están diciendo que están esperando solamente la autorización de infraestructura para que ellos puedan solucionar los problemas que estamos teniendo acá en la institución. Y en cuanto a las aulas móviles, no tenemos todavía respuesta. El lunes los padres autoconvocaron acá a la institución y ya tomaron una medida drástica. Ellos van a tomar la institución porque escuchan por los medios de comunicación que es la única forma que el ministerio le haga caso. Yo pude atajar hasta el viernes pasado la no toma de colegio y con la promesa de que ya vamos a tener respuesta en estos días, pero lastimosamente no estamos teniendo las respuestas pertinentes. Bueno compañeros, una triste situación realmente por la que atraviesa el Colegio Virgen del Carmen de Barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso. Muchas necesidades, muchos reclamos también que hacen por parte de los padres. Y ojo a esto, el lunes ellos se van a autoconvocar aquí, van a hacer una manifestación también para ver si así de esa forma únicamente el Ministerio de Educación también no hace caso a sus pedidos. Gracias Alejandra, muy amable por esta situación. Es una pena realmente que los chicos tengan que pasar por este tipo de situaciones. Si así se vive en Mariano Roque Alonso este tema, no me quiero imaginar en los más recónditos rincones de nuestra república. Gracias Ale, buen resto de jornada.